Yeah, 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 pensaba que te había olvidado, eh, pero pusieron la canción, eh, 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 que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos, nos besamos bien borrachos los dos, yo, pensaba que te había olvidado, eh, pero pusieron la canción, eh, 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 que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos, nos besamos bien borrachos los dos, yo soy el señor de la noche.